Buena suerte le ha tocado A este loco enamorado que existiera Que hubiera sido si no estás Que hubiera pasado si jamás nunca te viera Porque de mí se había ausentado la ilusión Y este corazón en mí no, no palpitaba ya No ha traído la esperanza a mi existir Porque empiezo a vivir Es que tú estás aquí Nunca te vayas de mí No, no te vayas Sé de morirme sin ti No, no te vayas Porque es hermoso quererte mi amor Porque es hermoso estar loco por ti Una mal de corazón Pero de corazón La jefe Porque de mí se había ausentado la ilusión Y este corazón en mí no, no palpitaba ya Tú has traído la esperanza a mi existir Porque empiezo a vivir Ciencias de miércoles Y este corazón en mí no, no palpitaba ya De